Mi nombre es Andrea Bernabé Guadarrama, estudio el segundo semestre en la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Cuatepecarinas. Yo me llamo Cristina Bernabé Guadarrama, yo soy Alberto Félez. Durante esta cuarentena estamos promoviendo la lectura en nuestra casa, estamos leyendo El Chautista de Jamelín. Esta historia es adecuada para los niños, para que tengan una mejor comprensión y reforcemos las habilidades de la imaginación. Bien, el libro dice, los habitantes de Jamelín habían vivido siempre felices y en paz, hasta que un día una plaga de ratones invadió la ciudad. Corrían por todas partes, el alcalde ofreció una recompensa a quien fuera capaz de acabar con ellos. Muchos hombres lo intentaron, pero todo fue en vano. Cuando había perdido toda la esperanza, apareció una ciudad de un flautista que desea tener la solución. El alcalde le prometió 100 monedas de oro y el joven aseguró que esa misma noche acabaría con la plaga. Bueno, el flautista se puso a trabajar como lo había prometido, desapareció los ratones, pero el alcalde no cumplió lo que había prometido al entregarle solo una moneda de oro. Este se robó a los niños de la ciudad. Ahí un niño descubrió todo este engaño. El niño recuperó a todos los niños y los niños volvieron a la ciudad. Esta historia nos deja que tenemos que cumplir todo lo que prometemos. Bueno, así que les recomendamos que... Quédense en su casa y leen.